Nunca observé Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina, cuándo se puede volar Mi destino es abundar Mis recuerdos son una estrela del mar Lo que tengo, lo doy Digo lo que pienso Tómame como sol Y me aliviano Mi corazón y caldo Tu pie que se le pierde de las tiras contra el mar Cuando el turno es desamerante Porque olvídame Ya sé quien elige cómo equivocarme Aprovechame Si llegué a mi cuadro en mañana Y soy gana Sigo siendo aprendiz Con cada beso y con cada cicatriz Algo pude entender Me conto que trapezo, ya sé cómo caí Y me alegra no, mi corazón titano Que solo entiende de la tira contra mano Tente se amane, domina nueve Y soy quien me dije cómo equivocarme Aprovechame si llegué ayer mi puerta y mañana Que soy gana Vamos y vemos que la vida es un goce Es normal que le den más a lo que no conoces Vamos y vamos que la vida es un goce Es normal que le den más a lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Es normal que le den más a lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar